Hola amigos de Enlace México, televidente de la Unión Americana, esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. En el estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de acuerdo a resultados preliminares, obtuvo el triunfo en la jornada electoral que se dio a cabo este pasado domingo 7 de junio. Aureoles Conejo superó en votación por más de 8 puntos porcentuales, a su más cercano contendiente Asensión Orihuela, Barcelona del PRI, y quedó en tercer lugar Luisa María Castigón del Partido Acción Nacional. De esta forma prácticamente ya se encuentran contabilizados los resultados preliminares en la entidad. De tal suerte que hasta el momento el Partido Revolucional Institucional obtiene 12 diputaciones electorales en alianza con el Partido Verde Ecologista. Asimismo en diputaciones locales alcanzó a obtener 12 triunfos electorales y avanzó en las principales ciudades del estado de Michoacán, en las 14 donde se concentra la gran mayoría de habitantes que viven en esta entidad. Mientras tanto el Partido Acción Nacional registró un fuerte revés, luego de que los triunfos electorales no superaron en 10 municipios y las ciudades importantes las perdieron, sobre todo Zamora, Marabatío, La Piedad, y así ciudades que habían sido bastiones del Partido Blanque Azul. De tal suerte pues que hoy, lunes ya, los abanderados, quienes hicieron las propuestas para la Gobernatoria de Michoacán, han dado sus posiciones. Asimismo Don Iguala Bárgena refiere que hay que continuar hasta que se dé el último resultado de la selección, de los resultados preliminares. Mientras tanto ya Silvano Arioles Conejo ya va a conformar un gobierno de reconciliación. Asimismo es importante destacar que en el interior del estado se percibió el ambiente de cama luego de que se intentó por parte de la Comisión Nacional de Trabajadores de Educación boicotear los comicios, situación que no aconteció y se puede decir que fue una forma ejemplar, sin violencia, con votación y hasta el momento la aceptación de resultados por parte de la ciudad. Esta es la información más importante que les comparte en el periódico Michoacán y recuerden paisanos, seguimos en www.eldiariovisión.com.mx y de manera permanente en redes sociales, Facebook, El Diario Visión, Twitter, arroba, El Diario Visión. Están ustedes informados.